Bien, primero agradecer a nuestro Presidente Nacional del Partido, a nuestro Presidente Mauricio Tava del Distrito Federal, a nuestro Presidente Estatal Óscar Sánchez y a nuestros compañeros legisladores de ambas cámaras. Decirles que hemos organizado esta reunión interparlamentaria entre ambas bancadas con la intención de crear una sinergia legislativa, con la intención de poder identificar los temas que le preocupan a la gente, con la intención de que esos temas sean analizados, discutidos y planteados en los congresos de los estados a efecto de transformar la realidad y elevar la calidad de vida de los gobernados tanto en el Distrito Federal como en el Estado de México. Hemos planteado esta como la primera reunión, pero no será la única. Le hemos pedido a nuestro Jefe Nacional su interlocución a efecto de tener un encuentro con los legisladores federales, con los cuales podamos compartir temas, puntos de vista, proyectos legislativos, con esa idea. Así es que con este pequeño preámbulo, queremos decirles que la reunión está siendo muy fructífera, se está conociendo de la experiencia, también de los propiezos y por supuesto de los beneficios que los grupos parlamentarios en materia legislativa han estado presentando en el Distrito Federal. Y esto evidentemente redundará en el fortalecimiento de las iniciativas del Partido de Acción Nacional y en la lucha de los temas que más le interesan a nuestros gobernados. Nosotros hemos identificado a algunos de ellos, pero creemos que el tema principal de la agenda legislativa es el tema de la seguridad y la Procuración de Justicia. Nos preocupa de sobremanera el tema de la transparencia, que es un tema del Partido de Acción Nacional, pero hemos identificado muchos otros, el tema de movilidad urbana, el tema del agua, el tema del transporte y evidentemente todo ello redunda en algo que nos interesa a todos. El Fondo Metropolitano, que ha servido para desarrollar algunas obras, nosotros pensamos que es insuficiente, creemos que no es transparente y que el manejo de esos recursos deben modificarse, entre muchos otros temas. Yo con esta pequeña introducción les agradezco a todos los legisladores que el día de hoy nos encontramos aquí trabajando por el bien de México y muy en particular a nuestro Jefe Nacional, Gustavo Madero, que valga la pena decirlo, un presidente que ha hecho historia en virtud de que acabamos de tener nuestro nuevo estatuto, lo cual coloca al partido como un partido democrático, un partido abierto y como él lo ha dicho, un partido de los ciudadanos. Con este preámbulo les cedo el uso de la palabra a mi compañero Federico Dori. Gracias, buenas tardes a todos. Yo quisiera ser muy breve para pasar a escuchar el mensaje a nuestro presidente nacional. Simplemente complementaría diciendo que todos los dictadores de Acción Nacional en la Ciudad de México estamos agradecidos con el diputado Luis Ramírez y con el jefe estatal del Estado de México con Oscar por invitarnos a intercambiar puntos de vista. Y la presencia de nuestro presidente nacional nos enriquece porque muchas de las soluciones que hemos impulsado en la Ciudad de México o en el Estado de México han sido obstaculizadas por sesgos políticos, por mayorías insensibles, por oídos sordos y visiones obtusas que no ven por el Estado de México o por la ciudad, sino por los interés de partido. Y muchas de las soluciones que hemos discutido se darán con la valiosísima intervención del presidente nacional a través del Congreso de la Unión y de opciones que daremos en los mismos temas que ha planteado el diputado Luis Ramírez, pero por la vía de un Congreso federal mucho más plural, mucho más equilibrado, sus contrapesos, y que por ahí podríamos construir los beneficios que en la Ciudad de México obstaculiza el PRD y en el Estado de México el PRI. Es lo que tendría que decir al escuchar el mensaje del jefe nacional. Gracias, buenas tardes. Es un gusto estar aquí, sobre todo con este motivo, un motivo en donde se reúnen las bancadas del PAN, el Distrito Federal y en el Estado de México. Quiero felicitar ampliamente a los coordinadores parlamentarios, Federico Doring y a los jefes estatales Oscar Sánchez y Mauricio Otave, porque este es un ejemplo de colaboración que trasciende la visión miope de ver solamente los problemas con un perímetro muy acotado y tratar de ponernos del lado de los ciudadanos, de ponernos de los habitantes de esta zona metropolitana que ellos no distinguen los límites, las autoridades, las legislaciones que se distinguen entre una zona y la otra. Lo que requieren los ciudadanos son respuestas, lo que requieren son transparencia, resultados, buen uso de los recursos públicos, que son de todos. Estuve en una de las partes finales del análisis de la agenda común que implica temas que se comparten tanto en la zona del Distrito Federal como en la zona del Estado de México. Temas como la movilidad, como la seguridad, como el agua, como la transparencia y rendición de cuentas son temas transversales. Me voy muy sorprendido de escuchar cómo se manejan los recursos en ambas entidades. Cuantiosos recursos que están siendo asignados sin que haya un rendimiento de cuentas sobre el destino a dónde van a ir estos recursos. Yo les decía que estoy presenciando la danza de los millones en el Salón de la Opacidad. Eso es lo que estamos viendo hoy, eso es lo que estamos viviendo hoy. Con los recursos que se manejan en el gobierno federal y en estas dos entidades, son cifras multimillonarias, están queriendo recaudar todavía más a través de estos impuestos que el PAN les llamó tóxicos porque son dañinos para la economía, de las familias y del país y sin embargo se da en un marco de completa opacidad, discrecionalidad y falta de transparencia. El Partido de Acción Nacional quiere seguir insistiendo en avanzar en la agenda de la transparencia y rendición de cuentas como un instrumento para empoderar al ciudadano y exigirle a sus gobernantes que tiene una autoridad superior, que es el que lo eligió. Este es el reto y el Partido de Acción Nacional quiere ser el aliado, el instrumento de los ciudadanos para construir juntos el bien común. Muchas gracias y estamos a sus órdenes para cualquier comentario.